Hola, ¿cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Día de... Detrás de un feminicidio como el de María Alvarado Cruz, ella agonizó durante días con el 90% de su cuerpo quemado, siempre hay una dicotomía perversa, porque quien juró amor eterno, como en el caso de María Alvarado, o quien te mata, en este caso, ¿no es cierto? Y a María la rociaron con gasolina y luego le prendieron fuego convirtiéndola en una antorcha humana. En su momento te juró amor eterno, te voy a amar por siempre, te bajo las estrellas, te bajo el sol, pero con esa misma intensidad te odia, y te odia tanto como para quitarte la vida. Así son los feminicidios. El Ministerio Público de Rioja, en San Martín de Porres, ha encontrado que el profesor Leóncio Daza Tejada, conviviente de María durante largos 10 años, tormentosos 10 años, es responsable del delito de feminicidio, de homicidio calificado, y lo ha mandado nueve meses a prisión preventiva. Él se declara inocente, él dice, fue un cortocircuito, y por eso se quemó, pero los vecinos y testigos dicen que lo encontraron a Leóncio viendo cómo se quemaba la casa y sin siquiera pedir auxilio para salvar a su pareja que se estaba quemando adentro. El tema es que la familia dice, oiga, Ministerio Público, haga su trabajo, actúe en las pruebas, póngase las pilas. ¿Por qué? Porque en un mes se vence la prisión preventiva y ellos están aterrados de que pueda salir en libertad, más aún cuando el abogado dice, ya tiene que salir porque se puede contagiar de COVID. Un feminicida libre. Angélica Vivieras. Esta es la casa de mi mamá, donde ocurrieron todos los hechos, donde todo se inició. Absolutamente todo ha sido quemado. En cada rincón del cuarto de María Alvarado todavía se siente el olor a combustible, quedando intacta una tragedia la noche después de Navidad, permaneciendo aún como mayor evidencia la cama quemada donde esta madre de familia dormía el día en que su pareja Leóncio Daza le roció gasolina en todo su cuerpo. Una pesadilla en vida real de la que ella logró despertar ardiendo en llamas. Hay zapatos quemados, hay ropa quemada aquí, ropa que estaba colgada. Nunca se me va a borrar de mi cabeza cuando me entrega, la forma como me entregaron, totalmente quemada, totalmente, totalmente, no tenía nada. O sea, la misma doctora que la recibió dijo que ella demandaba del cuerpo un olor fuerte al gasolina. Y aunque escuchar esto nos eriza la piel, sorprendentemente el profesor acusado de este crimen podría salir libre en pocos días, alegando que todo se trató de un accidente, ante la poca empatía de una justicia que sigue escudándose en la pandemia, según la denuncia. A mi mamá la mataron, no fue ningún accidente. Esta noche, las pistas de un atroz crimen ocurrido en esta casa de Rioja, después de la celebración de Nochebuena. Dos meses antes de una tragedia en la ciudad de Rioja, este video captaba a una emotiva María Alvarado Cruz a sus 46 años, conociendo a su primera nieta, luego de haberse reconciliado con su hija mayor, de quien estuvo distanciada al llevar una relación con un hombre llamado Leoncio Daza. Esta historia comienza en el 2009 en el departamento de San Martín, plena selva del Perú, cuando Leoncio Daza, de 50 años, siendo director de escuela, aunque parecía ser tan profesional como ecuánime, paradójicamente mostraba una extraña predisposición con una de las alumnas de su institución, llamada Idali Fernández. Antes de ser director fue profesor y fue mi profesor. Constantemente me quitaba las cartillas, las cartillas de ingreso y cada vez, que no entendía, porque cuando te quitan la cartilla es por algo que estás haciendo. Yo me iba a decirle por qué me quita la cartilla, me decía que venga tu mamá. Idali concluía que las absurdas observaciones escolares que le hacía su profesor Leoncio eran una excusa para citar y así ver frecuentemente a María, la madre de ella, con quien el profesor parecía haberse obsesionado sin importarle que fuera la esposa de un conocido y pasando por encima del propio matrimonio de él, provocando esto continuos encuentros entre el docente y la madre de su alumna, quienes iniciaron una fugaz relación, conllevando a que María Alvarado terminará por separarse del padre de sus hijos y se fuera a vivir sola con los pequeños. Ahí ya era que el señor llegaba constantemente. Llegaba mañana, tarde y noche y se ponía a tomar ahí. ¿Qué te decía la actitud que ya comenzaba a mostrar este profesor? A mí me molestaba, o sea, me incomodaba porque ya lo veía todo el tiempo. O sea, ya no tenía, o sea, tiempo con mi mamá de poder conversar porque él estaba así. Hay un episodio que a ti no te gustó, que viste en el profesor. ¿Cuál fue exactamente? Cuando el señor estaba tomando, en eso llega la esposa del señor, de frente a insultarla, mi mamá, que tú eres desde la A hasta la Z. Y en eso el señor se levanta de la mesa y lo que hace es sacarle a la señora y golpearla afuera. Cuando tú viste que el profesor agredía de esa manera a su primera esposa, ¿le advertiste a tu madre que eso no hablaba bien de él como hombre y que era un hombre violento? Sí, yo le dije a mamá, a mi mamá, mami, le dije, ¿viste cómo lo hizo? ¿Has visto cómo le va a tener así en su cabeza la señora? O sea, estaba... Y mi mamá se quedó callada. Aunque pudiera citarse la común frase de que el amor es ciego, en el caso de María podía ser tanto que no midió la violencia que ya mostraba Leoncio, por lo que Idali, la hija mayor de esta mujer, decidió irse de la casa donde vivía con ella, pero sus hermanos menores quedaron ahí y uno de ellos, hoy siendo mayor de edad, recuerda lo que Leoncio hizo de su infancia. No tenía las mejores apreciaciones hacia él porque tomaba mucho. Cuando él se emborrachaba, llegaba y, o sea, a gritarle a mi mamá, diciéndole palabras soezas y hacer escándalos. ¿Tú llegaste a presenciar algún episodio violento entre tu mamá y este hombre? Sí. Una noche yo estaba descansando, ellos habían salido a una fiesta y ellos llegaron y empezaron a discutir y el señor Leoncio empujó a la puerta de mi cuarto a querer pegarme. Y eso llegó a que yo me enfrentara y yo le dije a él ¿Quién eres tú para que toques a mis hermanos si mi padre ve por ellos? Tú no les das ni un sol, al contrario, tú estás gozando de la plata de mi padre porque cada vez que cobraba, él le llevaba a mi mamá y después que cobraban la pensión se iban a la cevichería. ¿Y tu mamá al ver que este hombre ya había comenzado a maltratar a tus hermanos eso no la hizo separarse de él porque lo que más duele en esta vida es un hijo? No, estaba muy enamorada, se aferró al señor. Sin duda, Leoncio en definitiva se seguiría aprovechando de que la hija mayor de María ya no estaba en casa para protagonizar peores episodios en una vivienda que aún seguía pagando el exesposo de su mujer, iniciando además las primeras agresiones por un absurdo disgusto con la comida. Ya habían llegado a un almuerzo de profesores y fue en la casa y estaban tomando así. Mi mamá siempre le hacía las comidas a él y a los amigos y después de eso ya sirvió la comida y al parecer creo que no le gustó el sabor o no sé, le agarró a mi mamá y le jalonió y le metió a la otra parte de la casa. Yo le veo un moletón acá y entonces yo le digo mamá, ¿qué ha pasado? Le digo así y me dice me he golpeado entonces yo le digo cuidado te estés dejando pegar le digo así ¿dónde está la María? Fuerte, guerrera que yo siempre conocí. El infierno en el que Leoncio convirtió la vida de sus hijastros conllevó a que todos se fueran a vivir a Lima y dejaran a María sola viviendo con él en Rioja así transcurrieron los años y cuando los hijos de María iban a visitarla se percataron que la tóxica relación que ella vivía con este hombre ya parecía ir en cuenta regresiva pues presumían que pudo haber sido un detonante el hecho de que María descubriera el oscuro pasado de Leoncio con presuntos antecedentes en temas de estupefacientes. Hay otro punto que me llama la atención dos o tres meses antes de la tragedia tú indicas que tu mamá parecía presentir lo que le estaba ocurriendo. Todas las llamadas eran cuando miraba a la bebé o me miraba a mí lloraba y decía el día que yo me muera no quiero que se pongan tristes el día o sea todo era hablar de muerte de su muerte de su muerte y eso entonces yo le dije mamá tú estás llena de vida ¿no le preguntaste nunca mamá por qué te estás despidiendo por qué siempre hablas de muertos? no le pregunté hasta que a mi tía mi mamá la contó llorando que el señor la quiso matar cuando estaba dormida él había venido ebrio y la quiso clavar con el cuchillo y dice que menos mal ella se despertó y salió corriendo. cuando tu madre cuando tu madre se percata de que está viviendo con un hombre que está a punto de matarla ¿por qué no se separa de él? porque mi mamá estuvo muy enamorada de él pero se podía amar a una persona que la maltrataba que la podía querer matar muy enamorada de él y aparte yo siento que ella decía si me separo ¿qué hablarán? ¿qué dirán? así llegó la noche buena y la hija mayor de María Alvarado recuerda que la ve por última vez a través de una videoconferencia acompañada por un leoncio que ya estaba bajo efectos del alcohol aquí su madre parece más nostálgica que en otras oportunidades y antes de despedirse como nunca le indica que va a un centro nocturno con su pareja donde continuarán tomando por la festividad se fueron a bailar al centro turístico estuvieron baile y baile ahí había una persona que estuvo ahí que es amigo de ellos dos y me dijo así conversando se acercó a darme el pésame y me dijo que el señor la tenía jaloñando el señor era muy celoso después de esto según versión policial la pareja habría seguido la fiesta en este segundo centro nocturno del que salen y se dirigen a la vivienda de ellos ya en la madrugada del 25 de diciembre los vecinos lo señalan siempre que tomaban había peleas eso ya era fijo entonces ella habrá llegado a descansar y dice que si hubo discusiones riñas entre mi mamá y el señor y después se quedó silencio a las pocas a los pocos minutos salió un humo negro un humo negro que el vecino del costado dice se percata del humo y entonces el vecino le llama pero para eso el serenazgo había pasado por ahí y ya salió el humo negro porque los vecinos lo primero que hicieron es llamar a serenazgo pero el señor abrió la puerta y dijo no, no hay nada solamente ha habido un ensayo pero ya está controlado mientras Leóncio le negaba cualquier emergencia al serenazgo los gritos de María quemándose alertaron a un familiar quien llegó a socorrerla donde le contó que Leóncio le había rociado combustible y al ser interrogado inicialmente este sujeto señaló que se había tratado de un accidente al tratar de usar un encendedor mientras que María era trasladada a un centro de salud presentando quemaduras en un 80% del cuerpo según informe médico aún así tuvo la oportunidad de conversar brevemente con la fiscal y que su versión fuera incluida pero horas después aunque los médicos trataron de salvarla falleció por la delicadeza de sus quemaduras ante el dolor de sus parientes la hija de María estaba segura que días antes de ser asesinada su madre siguió descubriendo más detalles sobre los antecedentes de presunto narcotráfico que tiene Leóncio y por esta razón quiso sacarla de su camino pero podía todo tratarse de un accidente como lo seguía alegando el principal sospechoso si el incendio como refiere el investigado que ha sido por una explosión una llama que ha tenido al encender de manera casual la distancia que se considera aproximada para una chispa de esta forma como se menciona en el caso es de 3 centímetros para que se genere la explosión y no tendría sentido no sería compatible criminalísticamente que el personal médico haya percibido el dolor suigénero y se hidrocar duro en el cuerpo de la víctima el principio de intercambio del ócar que estamos hablando es la vinculación con el hecho que esta persona ha sido rociada en el cuerpo y también en la cama porque existen zonas de mayor concentración con lo cual desde el punto de vista criminalístico se establece que existe una causa intencional para practicar las primeras investigaciones y recabados los testimonios que confirmaban una relación tóxica a Leoncio le dictaron prisión preventiva en consecuencia ordeno y cerramiento del renombrado imputado del establecimiento de licenciado de Boya Mábal por el plazo de nueve meses pero durante la cuarentena la defensa del acusado se encargaría de apelar señalando que este corría riesgo de contagiarse con el COVID lo cual le fue denegado pero lo que no pudo detenerse es que en un mes ya vence su prisión preventiva y según denuncia de los deudos desde diciembre la segunda fiscalía penal de Rioja tiene pendiente la reconstrucción de los hechos que todavía no realizan y hasta ahora no hay resultados sobre las cámaras de seguridad del lugar donde la pareja fue vista por última vez lo cual impide el camino a la justicia ¿cuánto tiempo más? la justicia seguirá usando la cuarentena olvidando esta otra pandemia le prometí que voy a hacer justicia le prometí que voy a llegar hasta las últimas así mi madre haya sido o díganle lo que diga nadie merece morir así el único que merece quitarlo la vida es Dios nadie es más sí le hice una promesa y le dije que vaya tranquila porque voy a ver por mis hermanos hasta que Dios fue de vida así